Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos adentraremos en uno de los escándalos más sonados de la época dorada de Hollywood, un caso que capturó la imaginación de todo un país y dejó una mancha indeleble en la historia del cine. Nos sumergiremos en el mundo de glamour, fiestas y tragedias que envolvió a una de las estrellas más grandes de su tiempo, Rasko Fati Garbackel. Este cómico que había alcanzado la cima de su carrera en 1921 se encontró de repente en el ojo del huracán. Acusado del asesinato de la joven actriz Virginia Rapp, la vida y la carrera de Arbackel dieron un giro de 180 grados, convirtiéndolo de ídolo a paria, y planteando preguntas sobre la justicia, la fama y la moralidad que siguen siendo relevantes hoy en día. La historia empieza en San Francisco, en una fiesta que tenía todo para ser recordada como una celebración deslumbrante, pero que acabó en tragedia y en uno de los juicios más escandalosos de la historia de Estados Unidos. Entre acusaciones, juicios nulos y testimonios dudosos, este caso se convirtió en un rompecabezas que todavía despierta interrogantes. Entonces, si te fascinan los crímenes reales, los enigmas de la historia y las figuras públicas rodeadas de misterio, quédate con nosotros porque lo que viene a continuación te atrapará. Sin más preámbulos, adentrémonos en el oscuro y complicado caso de Rasko Fattig Arbackel. Rasko Conklin Arbackel. Apodado como Fatti. Fatti era un apodo para Rasko Arbackel, quien fue una de las primeras grandes estrellas del cine mudo en Hollywood. El apodo Fatti, que en inglés significa el gordo, se deriva de su físico corpulento, ya que Arbackel pesaba bastante. Sin embargo, a pesar de su tamaño, era conocido por su agilidad y sus habilidades físicas, que mostraba en muchas de sus películas cómicas. Arbackel fue uno de los actores más populares y mejor pagados de su época antes del escándalo que empañó su carrera. Es importante tener en cuenta que aunque el apodo era comúnmente utilizado en el contexto profesional y en los medios de comunicación de la época, hoy día podría considerarse insensible o incluso ofensivo referirse a alguien por su peso de esta manera. Comenzamos. Clasificación ¿Asesinato? Características. La estrella del cine mudo fue acusado de abusar sexualmente de la actriz Virgin Europe y asesinarla. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 9 de septiembre de 1921. Fecha de detención, 17 de septiembre de 1921. Fecha de nacimiento, 24 de marzo de 1887. Víctima, Virgin Europe, una joven actriz secundaria de 26 años de edad, que acudió a la fiesta de Fatty Arbackel. Método del crimen, perforación de la vejiga supuestamente por aplastamiento. Lugar, San Francisco, Estados Unidos, California. Estado, juzgado por primera vez el 14 de noviembre de 1921. El jurado dio su veredicto el 4 de diciembre de 1921, no culpable por 10 votos contra 2, pero el juicio fue declarado nulo. Juzgado por segunda vez el 11 de enero de 1922. El jurado dio su veredicto el 3 de febrero, nuevamente no culpable por 10 a 2 y nuevamente declarado como juicio nulo. Tercer juicio iniciado el 13 de marzo de 1922, el 12 de abril fue declarado unánimente inocente. Algo más de 10 años después, el 29 de junio de 1933, Fatty Arbackel moría por un infarto. Las flaquezas del juicio a Fatty Arbackel. En el verano de 1921, Daskow, Fatty, Arbackel estaba en la cima del mundo. Para Montpictures le había pagado 3 millones de dólares, una cifra sin precedentes, para protagonizar 18 películas mudas en 3 años. Y acababa de firmar otro contrato de un millón de dólares con el estudio. La última película del comediante corpulento, Crazy Tomeri, loco por casarse, 1921, se estaba exhibiendo en los cines de todo el país. Así que su amigo Fred Fischbach planeó una gran fiesta para celebrarlo. Una celebración del día del trabajo de tres días de juerga en el Hotel St. Francis en San Francisco. Pero al final de esa semana, Fatty Arbackel estaría sentado en la celda 12, en la zona de delitos graves de la Corte de Justicia de San Francisco, en prisión sin fianza. Acusado del asesinato de una actriz de 25 años llamada Virginia Rapp. Crazy Tomeri fue eliminada rápidamente de la cartelera y una nación entera se indignaba al descubrir la cara más sórdida fuera de las pantallas de las estrellas de Hollywood. Tras los problemas de Arbackel había una misteriosa mujer llamada Muldelman, una testigo de la acusación que nunca sería llamada a testificar porque la policía y los fiscales sabían que su historia no se aguantaría en el estrado. Sin embargo, lo que tenía que decir sería más que suficiente para arruinar la carrera profesional de Arbackel. Los días previos a la fiesta no hicieron que Arbackel tuviera el mejor estado de ánimo posible. Estaba en el mecánico, donde su automóvil piercerro estaba siendo reparado, en Los Ángeles, y Fatty Arbackel se sentó sobre un trapo empapado en ácido en el garaje. El ácido le quemó los pantalones hasta las nalgas, causándole quemaduras de segundo grado. Estuvo tentado de cancelar el viaje a San Francisco, pero Fischbach no quería ni oír hablar del tema. Ató un anillo acolchado de goma para que Arbackel pudiera sentarse, y subieron por la costa hasta St. Francis, donde Fischbach había reservado habitaciones contiguas y una suite. Según Arbackel, Fischbach arregló todo, desde las habitaciones y los invitados hasta el alcohol, a pesar de que era la época de la prohibición, y el día del trabajo. El 5 de septiembre de 1921, Arbackel se despertó y descubrió que tenía muchos huéspedes no invitados. Aún seguía en pijama, albornoz y zapatillas cuando vio a Delmant y Rap y expresó su preocupación de que su reputación pudiera alertar a la policía sobre la fiesta de la Ginebra. En Los Ángeles, Delmant era conocida como una madame y chantajista, Rap se había hecho una especie de reputación como modelo, diseñadora de ropa, aspirante actriz y chica fiestera. Pero para entonces la comida y la bebida fluían. La música sonaba y Arbackel dejó de preocuparse pronto por su agotador horario de trabajo, las quemaduras en el trasero o simplemente quienes eran todos esos invitados. Lo que sucedió en las horas siguientes aparecería en las primeras páginas de los periódicos de la cadena nacional, de William Randolph Hearst, en titulares titánicos, antes de que Arbackel tuviera siquiera la oportunidad de contar su versión de la historia. Mordelman pronto pintó un retrato siniestro del despreocupado príncipe del cine mudo. Esto es lo que le dijo a la policía, después de que Fatty, Arbackel y Bergin Herup tomaran unos tragos juntos, él llevó a la actriz a una habitación contigua y le dijo, te he esperado durante cinco años, y ahora te tengo. Más o menos media hora después, Delman te escuchó gritar a Rapp, de modo que primero llamó a la puerta cerrada y después la pateó. Con cierto retraso, Arbackel abrió la puerta en pijama, con el sombrero de Rapp, ladeado, y sonriendo con su, tontorrona, sonrisa de actor. Detrás de él, Rapp estaba tumbada en la cama, gimiendo. Arbackel lo hizo, dijo la actriz, según Delman. Bergin Herup fue llevada a otra habitación. Llamaron a un médico y éste la atendió. Rapp se quedó en el hotel unos días antes de ser trasladada a un hospital, donde murió, el 9 de septiembre, por una perforación en la vejiga. Los periódicos de Erst hicieron su agosto, posteriormente, el editor diría que el escándalo Fatty Arbackel vendió más periódicos que el hundimiento de Lusitania. Los periódicos supusieron que mientras la estrella de más de 120 kilos de peso agredía sexualmente a Virginia Rapp, había roto su vejiga, el San Francisco Examiner publicó una caricatura editorial titulada, Entraron en su salón, presentando a Arbackel en medio de una telaraña gigante con dos botellas de licor a mano y siete mujeres, atrapadas en la red. Comenzaron a circular los chismorreos de que había consumado todo tipo de depravaciones sexuales. Arbackel se entregó y fue retenido durante tres semanas en la cárcel. La policía distribuyó una foto policial del abatido actor, fotografiada con traje y pajarita, y su cara redonda no mostraba la alegría que todos veían en el celuloide. Fatty Arbackel permaneció en silencio mientras los rumores crecían. Los abogados de Arbackel insistieron en que era inocente y solicitaron que el público no emitiera ningún juicio, hasta que se hubieran aclarado todos los hechos. Pero rápidamente se dieron cuenta de que Rasko Arbackel tendría que hacer una declaración, y el comediante contó una historia muy diferente a la de Maud Delman. Después de tomar unas copas con Virginia Rapp, la actriz se puso, histérica, dijo Arbackel. Se quejaba de que no podía respirar y luego comenzó a rasgarse la ropa. En ningún momento, insistió Arbackel, estuvo solo con ella, y dijo que tenía testigos para corroborar este punto. Encontró a Virginia Rapp en el baño, vomitando, y él y otros invitados trataron de reanimarla de lo que creían que era intoxicación. Finalmente, le consiguieron una habitación propia donde podría recuperarse. Arbackel fue acusado de homicidio y el juicio se fijó para el siguiente mes noviembre. El fiscal de distrito de San Francisco, Matthew Brady, vio el caso como la oportunidad perfecta para iniciar su carrera política, pero estaba empezando a tener problemas con su testigo estrella, Maud Delman. A veces decía ser una amiga de toda la vida de Virginia Rapp, otras veces, insistía en que se habían conocido unos días antes de la fiesta. Brady descubrió que Maud también tenía un historial criminal de fraude y extorsión. También conocida como Madame Black, Delman conseguía mujeres jóvenes para algunas fiestas, donde los ricos invitados masculinos usualmente se encontraban siendo acusados de violación y chantajeados. Luego estaba la cuestión de los telegramas que envió a los abogados tanto en San Diego como en Los Ángeles. Tenemos a Roscoe Arbucle en un agujero aquí oportunidad para ganar un dinero con él. Aún así, Brady fue a juicio. Los periódicos nunca cuestionaron la versión de los hechos de Maud Delman, y siguieron azotando a Arbackel. Su reputación estaba en ruinas, incluso después de que sus amigos Buster Keaton y Charlie Chaplin dieran fe de cómo era realmente. Pero los abogados de Arbackel presentaron evidencias médicas que mostraban que Virginia Rapp había tenido una afección crónica de la vejiga, y su autopsia concluyó que, no había señales de violencia en su cuerpo. No había señales de que la chica hubiera sido atacada de ninguna manera. La defensa también tenía testigos con información dañina sobre el pasado de Virginia Rapp, pero Fatty Arbackel no dejó que testificaran, dijo, por respeto a los muertos. El médico que trató a Rapp en el hotel testificó que ella le dijo que Arbackel no intentó abusar sexualmente de ella, pero el fiscal desestimó el punto como un rumor. Arbackel subió al estrado en su propia defensa, y los miembros del jurado votaron 10 a 2 por la absolución. Cuando la fiscalía lo juzgó por segunda vez, el jurado se estancó de nuevo. No fue hasta el tercer juicio, en marzo de 1922, cuando Arbackel permitió que sus abogados subieran al estrado a los testigos que habían conocido a Virginia Rapp. Dasko Arbackel tenía poca elección, sus fondos estaban agotados. Gastó más de 700 mil dólares en su defensa y se suponía que su carrera estaba muerta. Los testimonios afirmaron que Virginia Rapp había sufrido ataques abdominales previos, bebía mucho y a menudo se desnudaba en las fiestas después de hacerlo. Era promiscua y tenía una hija ilegítima. Uno de ellos también atacó a Maud Delman como la testigo denunciante que nunca fue testigo. El 12 de abril de 1922, el jurado absolvió a Arbackel de homicidio involuntario, después de deliberar durante sólo cinco minutos, cuatro de los cuales fueron utilizados para preparar una declaración. La absolución no es suficiente para Arasco Arbackel. Creemos que se le ha hecho una gran injusticia, no se ha presentado la más mínima prueba que lo relaciones en modo alguno con la comisión de un crimen. Fue valiente durante todo el juicio y contó una historia sencilla en la que todos creemos. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense se sume al juicio de 14 hombres y mujeres que, dictaminan que Arasco Arbackel es completamente inocente y está libre de toda culpa. Una semana después, Will Haas, a quien la industria cinematográfica contrató como censor para restaurar su imagen, prohibió que Fatty Arbackel apareciera en la pantalla. Haas cambió de opinión ocho meses después, pero el daño ya estaba hecho. Arbackel cambió su nombre a William B. Goodrich y trabajó entre bastidores, dirigiendo películas para amigos que permanecieron leales a él, apenas pudiendo ganarse la vida en el único negocio que conocía. Poco más de diez años después, el 29 de junio de 1933, sufrió un ataque al corazón y murió en su habitación de hotel. Rasko, Fatty, tenía 46 años. El caso de Rasko, Fatty, Garbackel fue, sin duda, uno de los primeros y más infames escándalos de la incipiente industria de Hollywood. Aunque finalmente fue absuelto de todas las acusaciones en su tercer juicio, la mancha en su reputación resultó ser indeleble. Las sombras de duda y desgracia lo persiguieron hasta su muerte, una década más tarde, a la edad de 46 años. Los periódicos, particularmente los del imperio de William Randall Peerst, jugaron un papel significativo en la demonización de Arbackel. Los medios no sólo condenaron a Arbackel en las páginas de sus periódicos, sino que también alimentaron una narrativa que no se sustentaba con hechos comprobables. Mordelman, la principal instigadora de las acusaciones, resultó ser una figura poco fiable con antecedentes de fraude y chantaje. Incluso el fiscal de distrito, Matthew Brady, tenía más interés en impulsar su carrera política que en buscar la verdad. A pesar de las contradicciones y pruebas médicas en favor de Arbackel, el daño ya estaba hecho. Los abogados de Arbackel hicieron todo lo posible para presentar un caso sólido. Incluso presentando evidencias que mostraban que Virginia Rapp tenía un historial de problemas de vejiga y que su muerte podría haber sido el resultado de una afección preexistente, en lugar de un acto violento por parte de Arbackel. Es fundamental recordar que la percepción pública, una vez manchada, es complicada de corregir. El tercer juicio de Arbackel culminó en una completa absolución, y el jurado incluso emitió una declaración apoyándolo. Sin embargo, el sistema que debería haber servido para rehabilitar su imagen no pudo hacer nada para restaurar una carrera, destruida por la histeria mediática. El caso Arbackel no es simplemente una historia de cómo una figura pública cayó en desgracia. Es un estudio de casos sobre el poder destructivo de los medios y la opinión pública, y cómo éstos pueden arruinar una vida incluso cuando los hechos apuntan en otra dirección. Este episodio es un recordatorio crucial de la importancia del principio legal de inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y una advertencia del daño que se puede hacer cuando se ignora este fundamento. Casi un siglo después, el escándalo de Arbackel nos sigue hablando, no tanto sobre el hombre en cuestión, sino sobre los sistemas de poder, la moralidad pública y la responsabilidad periodística. Y aunque Arbackel murió joven, la lección de su vida y su juicio resuenan con un eco que todavía se escucha hoy en día. Y así concluye nuestra exploración en la criminoteca del complicado y enigmático caso de Erasko Upfati, Arbackel. Un hombre que, a pesar de la absolución legal, fue condenado por la sociedad hasta su último aliento. Y con esto llegamos al final de otro intrigante episodio en la criminoteca. Hemos explorado todos los recovecos oscuros y las complejidades del caso de Erasko Upfati Garbackel, un hombre cuya vida se vio destrozada no por la justicia, sino por la condena pública alimentada por un periodismo irresponsable. Su historia es un recordatorio de las potenciales consecuencias cuando se descuida el deber de buscar la verdad en favor del sensacionalismo y el juicio apresurado. Esperamos que este episodio os haya dado algo en qué pensar, sobre la naturaleza de la justicia, la responsabilidad de los medios de comunicación y la fragilidad de la reputación. No olvidéis que las percepciones pueden ser engañosas y que una acusación no equivale a culpabilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y de los detalles de uno de los casos más emblemáticos de la historia de Hollywood. Si te ha gustado este episodio y te gustaría escuchar más análisis profundos de casos criminales, asegúrate de suscribirte, dejar una reseña y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima vez, soy tu anfitrión Oscar, y esto ha sido La Criminoteca, donde la verdad siempre es más extraña que la ficción. Hasta el próximo episodio.